En el uso de la palabra, el diputado Danilo Flores. Diputado Danilo Flores, en el uso... ¿Alguien lo escucha? Ahí lo escucho perfectamente. Ahora dejé de escucharlo, diputado Flores. Quiero, mientras tanto, hacerles saber a los diputados y diputadas presentes de manera presencial y remota, que nos acompañan distintos jóvenes de varias organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, que siendo las 4 y media de la mañana, están acá presentes en el recinto, así que bien merecido tienen el aplauso. Diputado Danilo Flores, en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Como decía, mi provincia de La Rioja es una de las 22 provincias argentinas que ha sido afectada por la ola de incendio, ¿no? Y hasta hace unos pocos días atrás aún tenía focos activos. Nadie debería desconocer la desesperación, la angustia y el dolor que los incendios generan en la comunidad y en los damnificados. No hay palabras, señor presidente, para describir estas desgracias. Ahora bien, del análisis de situación surgen muchos factores que contribuyen a esta realidad que se reitera año tras año. Una gran sequía que perdona el tiempo y que resulta recurrente en nuestro territorio es una de las posibles causales. Pero el factor más incidente es la acción del hombre que intencional o accidentalmente inicia el fuego. Los estudios... Diputado Flores, le propongo que apague la cámara, así lo escuchamos. ¿Por qué tiene, evidentemente, baja señal de Internet? Bien, presidente, ahí... Ahí está. Bueno, como decía... El factor más incidente en este sentido, ¿no? Los índices que lamentablemente indican que el 95% de estos incendios han sido provocados de manera intencional, evidenciando no solo la negligencia en el cuidado del ambiente, sino también poniendo de manifiesto acciones que atentan contra el patrimonio de las personas, de las comunidades y de la naturaleza en general. Exponiendo incluso la vida de los vecinos rurales, de sus familias y del personal voluntario que acude a apagar esos incendios. Porque el fuego, presidente, rompe el equilibrio ecológico de bosques y campos, modificando el paisaje, provocando serios daños en los suelos y es uno de los principales agentes causantes de la erosión. Es así, colegas diputados, diputadas, que la prevención y la lucha contra los incendios forestales resulta en la gestión de los montes nativos, patrimonios este que debemos preservar como un legado. Señor presidente, considero a esta iniciativa de modificar la ley 26.815 como una herramienta preventiva necesaria que establece consecuencias ante el siniestro producido, ya sea por descuido o por la acción que persigue intereses económicos injustificables. Pero además esta ley va a contribuir a visibilizar políticas ambientales y nos invita a trabajar de manera eficiente en la búsqueda de soluciones de fondo, no solo las paliativas. Promover acciones hacia una economía sustentable, protegiendo nuestros bosques nativos y las faunas que los habitan. No debe agotar la intencionalidad de la letra que regula el manejo del fuego. Resulta a la costa inmoral permitir que a costa de los perjuicios producidos contra la propiedad privada, otros se encuentren tierras fértiles para sus negocios. Creo que es conveniente endurecer las penas por los delitos que atentan contra el patrimonio individual y o colectivo en materia de tierras afectadas. Diputado Danielos Flores, le perdimos el audio. Sí, presidente. Ahí lo escucho. Como decía, endurecer las penas por los delitos que atentan contra el patrimonio individual y o colectivo en materia de tierras afectadas. Por los incendios es una cuestión que nos atañe y que no debe subestimarse. Finalmente, quiero destacar, señor presidente, la sinergia del trabajo entre las instituciones provinciales y el gobierno nacional. Fundamentalmente, reconocer el trabajo de los bomberos, recatistas, quienes a riesgo de su vida han dado todo de sí en el cumplimiento de su labor. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Flores.